Bienvenidos una vez más a Slade Spire Vamos con la silenciosa Hoy si tenemos que poder avanzar algo Nos ha ido bastante mal últimamente Mejor en el card de tu mesa y la máxima pide toda tu hora Dame vida máxima por toda mi hora Ok Posible segundo elite Vale, veo mi paso Posiblemente, vamos a ver Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí Ok, posiblemente me vaya por el centro Recibiremos 7 Y a ver si mueren Vale Muerte el próximo turno Ya Nada por ahora No, gracias Oh, espera, aquí hay un descanso Oh, vaya, hay 3 descansos en el 4 What the fuck? Maldición Maldición, quiero ir por los descansos más que por los élites Pero los élites podrían traerme buenas cosas Ah, hay una decisión que hacer Decisiones, decisiones Probablemente me vaya el primer élite Porque suelen ser el más posible de hacer Aunque dependiendo de las cartas que me den, ¿eh? Porque ¿Podrías no atacar de esas normas? Podría que te ataquas y te defiendas Porque el próximo turno es horrible Vale, 2 ataques, 2 ataques, 2 ataques, 2 ataques, 3 ataques, 3 ataques Bien Está muerto Uf, cuánta fuerza ya tenía Ah, dame frasco Me voy a saltar este élite Porque no siento que tengamos suficiente poder Tu, 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 tu Adiós Está casi muerto Tengo que hacerle 9 Ah, está muerto Adiós Un rodillazo No Aquí vamos a mejorar algo Vamos a mejorar esto Para agregar 3 de veneno O un brinco extra Como lo quieran ver Ah, nabo amigo Nabo amigo Vale, me parece que vamos por una de veneno Perfectamente Aunque no es al enemigo que quiera Que quisiera matar primero Si logro matar En segundo lugar Al Al del centro Pues no me va a ir mal Es más, este se muere En el próximo turno Y este va a estar debilitado Justo para ser asesinado Vamos a prolongar esto un poquito más Acabo de haberlo matado con el veneno Pero prefiero Plancárselo a este Y así vamos bien Este se muere por este turno Por un ataque De hecho Bueno, vamos a jugarla Solo un rebote Qué mala suerte Es el espécimen El espécimen no me vendría nada mal Considerando que vamos a ir por veneno Bueno, quién sabe No, voy a casar con la idea del veneno Pero vamos a aprovecharlo bastante Un catalizador no me vendría nada mal Obviamente Siempre es bueno Adiós Bueno, de gremlin Muy bien Dame Dame la daga Fuego tóxico Muy bueno Vamos a descansar Vamos a ir al segundo élite ¿Qué es este sujeto? Por favor Bien Frasco Dame el veneno Uff No, mejor dame esto Jeje He cambiado de opinión De débil Perfecto Muy cerca de la muerte Muerto Uff Opecaba esa centenaria Qué mal Eh, dame eso Vamos a mejorarla Para que haga 10 de De daño dos veces Cuando golpea algo envenenado Tan, 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 tan Sí, dámela No me des dolor No me des dolor Maldición Mi baraja es tan corta Que dolor va a salir casi En cada mano ¿Quién mato? Creo que vamos a matar A este Y A este también se muere Así ya sé El helado también me vendrá bien El helado siempre te viene bien No importa qué Sí, yo creo que vamos a mejorar Gastos tóxicos Rodillazo Zorro de baba Tiene que pegarle Ni modo Sacrificaré 3 de vida Para hacerlo Vamos a placer Hay que matarle a este turno Bueno, a dividirlo Y Bien dividido A 40 Muy buena división, eh Eh, yo creo que me defiendo una vez Tengo que defenderme un poco Necesito más defensas Eso sí Estoy de admitirlo Necesito más defensas Debería haber utilizado esto primero Y deshacerme de esto Y hacer así Y esto fuera Pero si se muere No se divide Me van a dar una de energía Perfecto Pasco rebotador Es ideal Adiós Dividido a uno En cualquier cosa Muere Una tienda Deshacernos de dolor Es lo principal Que tenemos que hacer Dame la gargatilla De terciopelo Probablemente no juegue Tantas cartas En un turno No tengo cartas De valor cero Y estoy jugando Un frasco Oh, elite mejorado Elite es directo Hacia un Descanso Tienda Por ahí En la tienda Y le hago al elite Posiblemente le hago al descanso Oh, pero Hay uno Dos y tres seguidos Maldita sea Vale Voy a agarrar este paso Porque no quiero Dos tiendas seguidas No pienso ir por aquí Si agarro cualquiera De estos tres Me llevo a la tienda Tendré que pasar A la segunda tienda Mejor junto un poco De dinero Y ver si puedo Hacer algo extra Sí, sí puedo hacer Algo extra Vale Adrenalina 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 no es bueno Con Gardenería de Terciopelo Ahora que lo pienso Bueno Ni modo Hizo cartas caras En todo caso Esto es muy bueno Para el veneno Cuatro Una defensa Y plaga ¿Verdad? Vale Lo bueno es que Gargantilla Me ayuda Si el enemigo Final es el Traga tiempo Voy a ayudar Contra eso Y nos surge Deshacernos de dolor No me usa ninguna carta Porque no tiene sentido Solo perdería vida Otra vez Estoy perdiendo Mucha vida Por culpa de dolor Au Para ti Sí Yo creo que me defiendo Soy frágil Asco Vale Deshace De esto Hacer así Tiene una apuesta Calculada Yo estuve tan cerca De vencerlo Ay Como la odio Muere Adiós 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 Bendigo dolor Estás a mi carne En el hueso Cuando la necesito Ay Aventajar No me sirve Dame Yento el acerante Ay ¿Por qué tú? Vale Una Dos Tres Cuatro Y me quedé Sin cartas Solamente Haber tomado Soso Tira esto Y creo que me defiendo Se me va la voz Vale Eso es mucho daño Dai ¿Podemos botarlo ya? Gracias Hay otro Yento el acerante Solo porque es defensa Por favor Quítame el dolor No, no, no No te vas tentando Comprar otras cosas buenas Eh Locura No, no, no Vamos a descansar Vale Paso por la derecha No sé por qué Hay muchas cosas buenas Ahí Por fin No tengo dolor Lo malo es que me hace falta Defensa Mucha defensa Está muerto Está muerto Exacto Está muerto No, no me conviene nada No posiblemente Pero no hago tanto daño Por golpes ¿Sabes qué? Vamos a descansar Con las pinzas Y las pinzas Me están dando muchas cosas buenas Calibrador Vamos, dame algo bueno Ah Y dame esto Para que meta más débil Con seguridad Porque sé que va a poder tocar mejorado Pero Vale Vale Uno casi muerto ¿Dentro el lacerante? No Así, 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 así Lo voy a matarlo Ni modo Sí Debe haber tomado su zoom Lamentable Vale Ya 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 Sé débil Está calculada Y obviamente no tenía energía No sé ni siquiera para qué la jugué Está muerto Adiós Adiós a muchachos Tiempos eran Guárdame No me sirve nada Maldita sea Pues descansemos Méndigo evento Ay, ¿por qué? La cargatilla de Etercipero Me está trolleando Necesito más cartas caras Pues no puedo hacer más Eso es muy bueno Esto está muerto, ¿no? Perfecto Perfecto Pues una explosiva Y dame otro veneno mortal Vamos a descansar Porque este sujeto se pone imbécil Venga Ok, esto Esto Vamos a beberlo Vamos a beberlo Ay, abrojos Imagen residual Pues dame imagen residual Próximo turno Utilizamos porción explosiva Va de rodilla Y así Perfecto No, adrenalina Bueno No es tan problemático eso Eso tampoco Y no me urge Me matara nada Entonces Vientos Y me urge el espécimen Sería súper bueno Para esto Tanto Dios Qué buena carta Adrenalina Ok Adrenalina Dame otra carta Ah, espera No, fallé Va el ataque fuerte este turno, ¿no? Sí Tengo No No, ya lo tengo Ya entrelacerante Bueno, pues entonces Darle duro Dame dos defensas Aunque sea No Eso me va a doler Lo menos que tengo La vida completa Ay Sí, es la primera vez Que me pegan Setenta y tantos de veneno Está bien muerto el pobre Setenta y nueve exactos Vaya Ah, mil cortes Claro Uh, martillo de fusión Martillo de fusión Puede ser malo Me quedaría con Si, ya me estoy quedando Con energía extra La estrella No me interesa No me interesa Esneco Porque no tengo Tantas cartas caras ¿Saben qué? A pesar de que Podría tomar cualquiera De las tres No me voy a llevar nada Eso es muy raro Muy, muy raro Vale El lado derecho Se ve prometedor El centro Se ve mucho más seguro La izquierda Se ve bien Para iniciar Vale A ver Va a ser Va a ser así Perfecto Necesito cartas caras Por favor Ay, por favor Dame la mejor mano Eso es mejor Aunque no tengo nada de defensa Eso me va a doler Invergen más defensas Por cierto No me has dado Suficientes defensas Ah, muere Fuera tú Un venenito Golpecito Por favor A tirar uno de estos No, no, no Tú no Vale Ya casi Másicamente Este está muerto Solo tengo que preocuparme Por el del frente Ok Victoria Nada mal Nada mal Nada Dame Esquivar y rodar Necesitamos defensas Dije Ok Uno menos Y me van a hacer Un poquito más de daño Pero tengo nada Vale Esquivar y rodar Puedo pegarle una vez Llevo tres cartas Serían cuatro Esperaba algo más útil Vale No me importa Que el repulsor Siga vivo Mientras pueda Destruir a Piquitos Ajá Ah, claro No me importa No No pasaba nada Ahí Mientras No sé ¿Me la debería de llevar? Ah, me llevo esto Y dame más defensas Por favor ¿Dónde hay una tienda? Tendré que vivir con una normalidad Ay, no es cierto Esquiva y rueda Es débil No debe haberlo hecho débil Más veneno por favor Ok Eso es detenible Dame otro veneno Ok Normalidad Tengo normalidad Y garganta Es delciopelo Yo vivo Me estoy poniendo En una mala situación Ok, por favor No Ay, Dios No me va a pegar Y estoy muerto ¡Me llevan! Ah, no me fijé 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 Ah De haber tomado Sousu Si hubiera tomado Sousu Hubiera tomado Martillo de fusión Y hubiera tenido Una baraja Súper Efectiva Pero ¿Quién no hubiera dicho Que me iban a salir cartas Tan De poco valor Y tan agresivas Porque yo estaba esperando Muchas defensas desde el principio Y me salieron muy pocas Pero bueno Ay, la silenciosa Con su mala suerte Ya se le puede hacer Ni modo Bueno Yo me despido Ya saben Como siempre Józenla pal Déjenme un comentario Me gusta Suscríbanse Campanita Síganme en redes sociales Ya saben Los de siempre ¡Corte!